¿Por qué nos venimos al norte? ¿Por qué abandonamos la tierra? Eso dicen los que todo tienen Y que nunca han sufrido pobreza A sus hijos todito les compra Y hasta sobra comida en su mesa Si trabajo en las grandes ciudades No me alcanza ni para la renta Si en el campo trabajo la tierra Tengo que regalar mi cosecha Cada día el rico es más rico Y los pobres no hallamos la puerta Y por eso venimos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde diez veces Si lo mando de aquí pa' mi tierra Casi ya terminé mi casita Y allí está alguien que siempre me espera Y así es como sufrimos Todos los mexicanos Que nos vamos para otro lado ¡Sí, señor! Mexicano soy hasta las callas Y mi patria no cambio por otra También sé que tenemos riqueza Pero son pocos los que la gozan Y esos son los que todavía dicen Que porque abandonamos la tierra Y por eso venimos al norte A tratar de mejorar la vida Y cuando nos llega la nostalgia Pues nos vamos a alguna cantina Cada dólar me rinde diez veces Si lo mando de aquí pa' mi tierra Casi ya terminé mi casita Y allí está alguien que siempre me espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!